Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en IntelLeaks Hoy os traemos un nuevo ideito muy muy interesante porque tenemos que hablar acerca de nuevos contenidos que podrían estar dentro del Nintendo Direct Además de que al parecer ya estaría disponible el Nintendo Direct para una persona Y otras cosillas realmente interesantes como el posible futuro de DLCs para Zelda, bundles de Nintendo Switch y otras cosillas, ¿verdad Cevito? Efectivamente vamos a hablar de IPs que podrían resucitar, vamos a hablar de lo que se está hablando de los DLCs de Zelda Cositas que se están comentando, que son medias verdades, vamos a hablar de una polémica que se desató en el día de ayer con Rockstar Y de Super Mario Wonder, Persona 5, Persona 6, Star Diwali, entre muchas otras cosas relacionadas con el maravilloso mundo de los videojuegos Así que como siempre, os invitamos a dejar un likeazo, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita, uniros como miembros Y sin más, vamos con las noticias de hoy En primer lugar tenemos que hablar acerca de los iconos del perfil del Nintendo Switch Online Y como siempre, en esta ocasión le toca a Pokémon Ediscarles y Valgiolet disponibles hasta el 13 de septiembre Que estaréis viendo en vuestras pantallitas, es el set número 5 Y recordad que necesitaréis puntos de platino para conseguir los iconos a través de las misiones y recompensas del Nintendo Switch Online, chavales Así que bueno, ahí está Además, también siguiendo con el online, han anunciado nuevos juegos disponibles de NES, Super NES y Game Boy Son Kirby Star Staker de Super NES, Quest for Camelot, de Game Boy Color, Ijoy Match Fight y Tauntum Neketsu, Match Super Awesome, Field Day de NES ¿Vale? Así que ya sabéis que si tenéis una suscripción a Nintendo Switch Online ya podéis ir a canjear la última oleada de los iconos Y a probar estos juegos De aquí nos vamos a ir con Stardew Valley Porque bueno, sabéis que actualmente Stardew Valley 1.6 La que supuestamente va a ser la última actualización Pero bueno, esto lo llevan diciendo desde la 1.4, que va a ser la última Y Haunted Chocolatier en desarrollo por parte de Concerned Ape, la desarrolladora de Stardew Valley A lo que bueno, Concerned Ape ha compartido una imagen de lo que viene siendo Haunted Chocolatier Y ha dicho que nos relajemos Básicamente dice que está trabajando en la actualización 1.6 en este momento Que también quiere compartir esta imagen que nos estamos poniendo en pantalla sobre Haunted Chocolatier Que tiene muchas más cosas que compartir en el futuro, ¿no? Pero que pide, por favor, que tengamos paciencia y que no quiere presiones Esto es algo, tío, que yo creo que le afecta mucho a los juegos indie Y, por ejemplo, a Silkson o a... pues a lo mejor seguramente al nuevo proyecto de Shift of Star Le acabará ocurriendo Que es que cuando un juego indie tiene mucho éxito Como que el peso a veces que cargan ellos es tan grande Porque han hecho un juego que ha superado un triple A, tío, ¿sabes? Entonces, claro, ¿cuál es la expectativa ahora para alguna gente? Entonces, por eso yo creo que es importante tener paciencia Que esta gente es mucho más artesana en comparación a Activision, Microsoft, Nintendo, ¿no? Porque no hacen una producción masiva de videojuegos Sino que es un equipo pequeño Menos de la mitad de lo que es un triple A De a lo mejor 15 personas o menos incluso Haciendo un juego Y ya está, entonces Calma, gente Incluso para Silkson, calma No se preocupen, acabará llegando Es lo que te va a decir, que a Silkson le ocurre lo mismo Calma, acabará llegando Silkson llegará algún día Aunque vete a saber cuándo Igual que llegará Haunter Chocolater Igual que llegará seguramente ese proyecto nuevo de Shift of Star De aquí nos vamos a ir a hablar de Persona 6 ¿Vale? Porque, bueno, un nuevo rumor De iLoop de... ¿Cómo era? No sé qué, de Hero No me acuerdo I'm the Hero El que filtró Final Fantasy VII Remake Que el que filtró el State of Play Si mal recuerdo También habló cositas de Nintendo Direct hace poco Si os recordáis De la Nintendo Switch 2 Ha comentado que no espera Que Persona 6 llegue en 2024 Pero si obtendremos el anuncio De un nuevo juego de Persona Básicamente, ¿no? Este seguramente está relacionado con Metafor Que fue el juego que se anunció Si os recordaréis En... El E3 este año Por parte de Adlus En la conferencia de Xbox Que era un juego que Mezclaba lo que era El... El... El mundo de Persona, ¿no? Con una especie de fantasía medieval Algo así como fusionar Persona Y Final Fantasy, ¿no? Que parecía muy interesante Y tiene bastante pinta Que este va a ser el gran éxito, ¿no? De Adlus para 2024 Así que Persona 6 seguramente se vaya a 2025 Que aún hay muchas incongruencias De cómo va a salir este juego De si va a ser exclusivo de PlayStation 5 Si Adlus ha decidido restringir el contrato Porque, bueno, básicamente Creen que es más rentable El hecho de sacarlo multiplataforma Porque Persona 5 Ha tenido un completo éxito En PC, Switch y Xbox En el lanzamiento, ¿no? Del último año Y sabemos que Adlus Se está pegando mucho a Xbox Que hay una colaboración ahí muy activa Sí, básicamente Sí, totalmente Bueno, de aquí Tenemos que irnos a unas declaraciones De Super Mario Bros. Wonder Porque el director Ha hablado acerca de ello Tezuka Ha dicho en una entrevista con The Guardian Que buscan no caer en la reutilización De ideas que ha habido en otros Marios Y el desafío es No depender de esas ideas ya establecidas Buscan ofrecer una experiencia de Marios Entonces de contemporánea Llena de nuevos misterios y secretos Además de nuevos poderes Evidentemente como los que hemos visto Dentro de Mario Wonder Además de esa nueva experiencia Con la flor Wonder Así que Efectivamente Veremos qué tipo de experiencias De aquí a futuro nos pueden ofrecer Después de este Mario Wonder Pero evidentemente Esto va a suponer un antes y un después Para la franquicia De Super Mario en 2D Y también tenemos que hablar acerca De cosillas relacionadas con Rockstar ¿Verdad Cevito? Porque al parecer están utilizando Y vendiendo mejor dicho Copias craqueadas dentro de Steam Efectivamente Rockstar está utilizando cracks Creados por distintos usuarios Que bueno Utilizaron Técnicas obviamente ilegales Para craquear los videojuegos Los está Está vendiendo GTA V Craqueado En vez de básicamente Ellos haber solucionado Según qué problemas Que podían Provocar ¿No? El hecho de Iniciar el juego en PC O sea En vez de Lo que viene siendo Hacer que su juego Corra con un launcher oficial Y optimizar ese launcher oficial ¿No? Para que vaya bien Lo que han hecho es Coger los cracks Y las soluciones de la comunidad Implementarlos dentro Sin avisar a nadie En resumen Punto Se acabó Lo cual Es Algo Bastante feo Y se aplica Ya no solo a GTA Sino también a Manhunt Y Max Payne Lo cual Hostia puta Yo entiendo A ver Yo entiendo Que están en legítimo uso De utilizarlo Porque al final Quiero decir Es suyo Porque Es una modificación De su propia obra Pero tío Igual que hicieron Con el de GTA V Al pavo Que consiguió optimizar El sistema de inicio En PC De GTA V Al single player O al otro jugador Igual que le pagaron O le dieron reconocimiento No estaría de más Sinceramente Que incluso Compraran A la gente Lo que viene siendo Las líneas de código Que marcan La diferencia Entre Lo que viene siendo El inicio De sesión Pues por ejemplo El Max Payne En el Max Payne Crackeado Al suyo Básicamente Que se lo compren Tío Porque Joder Al final Quieras o no Es un poquito Feo A lo mejor Entiendo que Como es Son crackers Deciden tomarse Pues como Ah sí O sea Nos habéis jodido O sea Ya que no se han pirateado El juego por vuestra culpa Costan por culo También puede ser eso Que yo lo entiendo Pero Sea como sea Rockstar Está Es que esto Jamás pensé que diría esto Rockstar está Vendiendo copias Ilegales De sus propios juegos Básicamente Es el resumen Lo cual Pero esto Esto también ocurrió En el pasado Con otra empresa Si no recuerdo mal También estaba vendiendo Copias Crackeadas Sí Sí Pero algo Y después la empresa Tuvo que echarse para atrás Y pedir perdón O sea Quiero decir Es que esto Quiero decir Un crack Gente Es realmente En muchas ocasiones Peligroso Porque puede tener Spyware Porque puede tener Virus Es que ese es el problema Es el problema Que ya no es que Rockstar esté vendiendo Copias ilegales Porque mira Al final es suyo Y el crack es suyo Les pertenece Ilegalmente ¿Sabes? Sino el problema Es que esas copias Pueden tener Minado de criptomonedas Puede tener Spyware Puede tener lo que sea Tú vas a Steam Te descargas el juego Pensando que es una copia legítima Y al final te estás descargando Un launcher De un juego Hecho en China Y al final Le estás vendiendo Todos tus datos Al emperador Chino Quiero decir Que esto está mal No por el ámbito De que Rockstar Está haciendo algo ilegal No Por el hecho de que Rockstar está poniendo En peligro a sus usuarios Básicamente Con que Tienen un archivo dentro Que no sabemos Que código tiene Claro Esas copias pueden ser Vulnerables ante ataques Y Joderte básicamente Así que bueno Veremos Qué decision toman De aquí a futuro A lo mejor las han revisado Para que sean seguras Esperemos Y también tenemos que hablar Acerca Del productor de F-0 GX Toshihiro Nagoshi Porque dice que está abierto A trabajar de nuevo En la serie de F-0 Porque es un título Muy nostálgico para él Y bueno Ya sabéis que en el pasado También dijo que Querían que trajesen O estaba dispuesto También a hacer un remaster De este juego Dentro de Nintendo Switch Así que Se supone que ya está hecho Está a la espera De la nevera Para salir en cualquier momento Y Nagoshi Se ofrece a hacer Más entregas De F-0 De la serie de F-0 Así que esperemos Que suceda Yo te voy a decir una cosa Se va a liar muy parda Con F-0 Yo creo que se ha hecho Un remastered Y a Nagoshi No lo han tenido En consideración No se lo han dicho ¿Tú crees? No sé tú qué opinas Yo creo que se va a liar Yo creo que este tío Se va a cabrear Cuando se haga un remastered F-0 le va a tocar la polla Yo creo que Sí que ha participado En ello Yo creo que sí ¿Sabes lo que pasa? Que ya va varios años Tío que repite esto Si hubiera sido una vez Solo o dos Ok Pero ya Creo que es como La cuarta vez Que vuelve a presionarlo De oye quiero hacer Un nuevo F-0 ¿Sabes? Entonces yo creo A mí me huele Que no ha estado implicado Tío ¿Sabes? A lo mejor salen los créditos Por el hecho de que Él fue el que hizo El juego original ¿Sabes? Pero que no sale En función de que ha hecho El remastered Creo que va a ser más Un tema de De orgullo De Es algo que he creado yo No entiendo Porque no estoy informado De esto que otra cosa También Japón suele ser Como muy Suele tener mucho Honor A la gente Como que crea Sus propias franquicias ¿No? Entonces a lo mejor Sí que se han puesto En contacto con él De hecho sería lo normal En Japón Pero tampoco Me sorprendería Que no lo hubieran hecho Sinceramente De aquí nos vamos a ir Con que Nintendo Han lanzado nuevos packs De Nintendo Switch De Nintendo Switch Lite Y Nintendo Switch Standard ¿No? Que se atran a partir Del 20 de octubre Básicamente han sacado Nintendo Switch Sports El pack con Switch Sports Y con Animal Crossing Esto va a vender Muchurros Va a ser una locura Además también De la edición de Mario Kart Que lanzan todos los años Obviamente Mario Kart 8 de la Esto Nintendo se está sacando El sobrestock A punta de balazo Así te lo digo O sea Esto va a vender Muchísimo Y claramente Aquí hay una intención Por parte de Nintendo De sacarse el sobrestock De Nintendo Switch Además otra cosa A destacar Otra cosa a destacar Es que estos packs Suelen lanzarse en noviembre Y en este caso Se lanzan en octubre Vale Un mes antes Y que no suelen ser tantos Suelen ser dos Suelen ser el de Mario Kart Y algún otro Pero en este Que sale Va saliendo el de Mario Kart El de Switch Sports El de Animal Crossing Que son dos consolas Con dos colores diferentes Y se están quitando Mucho stock Evidentemente Ya sabemos Porque mucha gente Ya lo ha dicho Y lo ha comentado Porque es algo obvio Se van a quitar Todo el sobrestock Que tienen De consolas En el almacén Con estos packs De cara Evidentemente A la temporada De Black Friday A la temporada navideña Y ese es como esperan Nintendo Llegar a los 15 millones De unidades vendidas Al término del año fiscal Actual Que termina el 31 de marzo Del 2024 Como ya sabréis Así que Yo creo que van a llegar Con este tipo de packs La verdad Yo creo que Podrían Pero Me huele más Que se van a quedar A las puertas No va a ser mucha La diferencia Pero a lo mejor Se van a quedar En 13 millones Yo creo Yo creo Que no van a llegar Del todo No va a ser malo Pero tampoco Van a cumplir Yo creo que Incluso van a superar Yo creo que Incluso van a llegar A las 15 Un poquito más Yo tengo dudas Yo tengo dudas Yo creo que No van a llegar Pero ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Pero yo creo Que no van a llegar Yo creo que se van a quedar En las puertas De 13-14 millones La verdad Puede ser Está claro Que en Nintendo La intención Es que quede La Switch OLED Con la Switch 2 Si La Switch OLED Con la Switch 2 La Switch OLED Que siga vendiendo Dos añitos más O mucho Para ir acompañando Esa transición suave Que quiere Nintendo Hacia el nuevo sistema Y también Hablando de transiciones Tenemos que hablar Acerca de Zelda Tiosas The Kingdom Porque el productor Ha dicho que No hay planes Yo Numa Si Yo Numa Ha dicho que no hay planes De lanzar DLCs Por el momento Para este juego Que no quiere decir Que en el futuro Pueda lanzar un DLC Junto a la nueva consola Y aprovechas ya Para que la gente Juegue ese DLC La nueva también Eso es algo Muy importante Porque hay mucha gente Que está diciendo No va a haber DLCs Pero ha dicho Por el momento Y ya sabemos Lo que significa eso Muchas veces con Nintendo O sea El por el momento Significa que A lo mejor Ahora mismo Están concentrados En otras ideas Y a lo mejor Esas ideas Acaban En un DLC O incluso Nintendo les pide Nintendo les pide Que hagan O nuevos juegos Nintendo les pide Que hagan Un parche en X-Gen O a lo mejor Y en ese parche en X-Gen Haya nuevo contenido Yo Sinceramente Por ahora Este año Y el que viene No va a haber No va a haber un nuevo DLC Para hacer la Tres of the Kingdom A no ser que esto sea un bait De los de Nintendo Que lo dudo Pero Ya sabes que cuando Algo no está anunciado De forma pública No existe Exactamente Puede ser eso Pero de primeras Yo lo tomaré Como en que Hasta 2025 No vamos a tener DLCs A partir de ahí A lo mejor a Nintendo Se le da un quiebre Y le da por sacar Un DLC extra Podría ser Porque lo hemos visto Con juegos exitosos Como Mario Kart Por ejemplo ¿Sabes? Entonces de primeras No tienen ni ideas Podría Si en este Nuevo Trabajo Que ya lo ha dicho Yo Numa Que estén trabajando En el nuevo Zelda ¿No? Se les ocurre Alguna idea Al cual creen Que puede encajar En un DLC En la Tres of the Kingdom El equipo Podría concentrarse Básicamente En hacer ese DLC Así que Por ahora Lo descartamos Pero Dejémoslo A un lado de la mesa Para a lo mejor En el futuro Volver a valorarlo ¿Vale? O sea Importante esto Porque ha dicho Por el momento Es decir No descartan Que haya DLCs Para este juego Al completo Sí Básicamente Y de aquí Nos vamos Con el The Ultimate Insider Últimamente ¿No? Madre mía Este hombre No se cortó un pelo Efectivamente Porque aquí han salido Varios Y uno de ellos Ya sabes que es Pioro En Twitter Ha dicho que Su tío que trabaja Dentro de YouTube Puede ver todos los vídeos Privados de Nintendo Incluido el anuncio Inexistente De 1-2-Switch Y tiene acceso Al próximo direct No precargado Y que será transmitido En vivo Y si los ninjas Lo van a atrapar La próxima semana Se hace esa pregunta Mal chavales Lo que quiere decir Que sabe el contenido Del direct Y esto está claro Porque ya hay personas Que han salido En foros A comentar Personas nuevas Que no son Pioro A comentar Cuál sería el contenido Del direct Que ya lo hemos comentado Aquí en el canal Sería pues Dragon Quest Ese nuevo juego De Kirby La princesa Peach Tendría también Su aparición Sin el nombre Todavía que se sepa Y también Otras cosillas Interesantes Como algo Que se nos olvidó Comentar el otro día Relacionados con Un personaje Bastante importante Dentro de Nintendo ¿Verdad Cevito? Efectivamente Un Kiko Un Kiko Un Kiko Un Kiko grande ¿Sabes? Ese Un Don Kiko Entonces tiene pinta A ver Aquí hay dos posibilidades ¿Vale? Lo hemos estado valorando Hay dos posibilidades Una Diddy Kong Racing Diddy Kong Racing Diddy Kong Perdón Que llegue a Mario Kart ¿Vale? Junto a Paulín Que es algo Que se estaba Comentando Pero Oye Que podría llegar El anuncio Podría estar en el direct Pero no tiene por qué Referirse esto A eso ¿Vale? O Un nuevo juego De Donkey Kong Finalmente en este direct Es que dice Que esperamos algo De Donkey Kong Grande Claro Yo espero Pero algo de Donkey Kong Grande Una nueva entrega Principal De Donkey Kong Exacto Exacto Tío ¿Te das cuenta De que Están Como sacando Ahora Masivamente IPs antiguos Plan Como remaster Rollo Ya Como que Con Luigi No Están como Concentrándose En cosas Que Nintendo Siempre ha Considerado O de principio De generación O de final De generación Si te das cuenta ¿Sabes? Porque no hay Digamos que No Este nuevo Donkey Kong Lógicamente Va a seguir La estela Seguramente De lo que fue Donkey Kong Country Muy posiblemente ¿Sabes? Entonces No Obviamente No nos vamos a esperar Un juego Insignia Sino un juego Me refiero Para los fans ¿Sabes? Los fans De Donkey Kong Entonces Es de estos juegos Que dices tú O están al inicio De generación O están a final De generación Para Digamos Seguir Haciendo Que los fans Siguen jugando A la Nintendo Switch O al principio Para convencer A los fans De que se Metan en Nintendo Switch Entonces es la sensación De que me da Tío Entonces Lo mismo que Luigi's Mansion 2 Remaster Lo mismo que Princess Peach Lo mismo que Super Mario RPG Remake Lo mismo que Mario Wonder ¿No? El primer Mario Wonder Mario en 2D En mucho tiempo Que de verdad Se nota distinto O sea Está claro que Nintendo Y después Con Metroid Prime 4 Está cerrándolo Lo que es la generación Actual Y creo que Totalmente Se ve Se ve Veremos si al final Está Metroid Prime 4 O Metroid Prime 2 Veremos que ocurre Pero tiene bastantes Papeletas Yo creo Sinceramente Que vas a tener Tanto un teaser De Metroid Prime 4 Como el anuncio De Metroid Prime 2 No sé tú Qué opinas Debería Debería Ver cuándo se lanza Metroid Prime 4 Pero El Metroid Prime 2 Vendrá acompañado del 3 Debería Yo creo que también Eso es una muy buena pregunta Depende del precio Yo te diría En plan Si van a ser los dos Va a valer 60 pavos Si va a ser solo uno Va a valer 40 Muy posiblemente En plan Si es Si lo venden por separado Cada uno va a valer 40 Si lo venden junto Van a ser 60 Yo lo tengo bastante claro ¿Qué haces? Lanzas el Metroid Prime 2 Ahora Y si sale Metroid Prime 4 Como se está comentando En verano A lo mejor puede lanzar El Metroid Prime 3 A principio de año También anunciarlo En el primer direct de año Claro En este direct Anunciar Y lanzarlo Ese mismo día Como hicieron con el 1 El 2 Y a principios del año que viene En el direct de febrero Anunciarlo y lanzarlo Ese mismo día Pues también pueden hacerlo El 3 Y luego ya M3 Pero en 4 Que llegue en verano En junio Julio Por ahí Puede ser Fíjate que yo Incluso En contra de la lógica En contra de la lógica Yo te diría que van a venir en pack ¿Tú crees que van a venir en pack El 2 y el 3? Yo creo que van Sí Igual que los Pikmin 1 y 2 Yo creo que van a venir en pack Puede ser Puede ser Puede ser Pero es que es raro Yo creo que Yo creo que van a venir en pack Si son remastered Pero no equiparables al 1 ¿Sabes? Exacto Si es algo más Vendrán por separado Exacto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Porque así Ganan 20 euros extra El hecho de venderte Cada uno a 40 pavos Si tienen solo Subidas de resolución Como es el Pikmin 1 y 2 Y mejoras el ofrend rate Y a lo mejor un poco de mejora Lo que viene siendo la accesibilidad Sí te diría que va a valer 40 60 euros Si van a venir en un pack Yo sinceramente Mi apuesta es 60 euros y pack No sé cuál es la tuya Yo creo que van a ir en pack De primeras Y por los rumores A mí me da la sensación Que van a ir en pack Yo creo que es eso Que justamente Si es algo más que un remaster Como es el 1 Van a venir posaparado Y si es un simple port en HD Con mejores resoluciones y ya Pues vendrán en el pack A ver qué es al final Se decía que Van a estar trabajando En que fuese un remaster Equiparable al 1 Así que yo espero que sea eso Y que se lance ahora el 2 Y a principios del año que viene El 3 por separado Ojalá sea así Ojalá sea así Pero bueno Ahora os toca a vosotros Gente Cajita de comentarios ¿Qué creéis que es esto ¿Qué creéis que es esto Del Donkey Kong? No Donkey Kong Del Donkey Kong Básicamente no De un Kiko grande Un Kiko grande El gran Donkey Kong Que tendremos Un juego grande 3D Hay gente que pedía Donkey Kong 64 Por ejemplo ¿No? Un Donkey Kong en 3D Bueno ya está más que claro Que el día 12 Va a haber un Lo que viene siendo El anuncio De Nintendo Direct Para el día 13 Ahora va Nintendo Y lo retrasa ¿Te imaginas? Solo por tocar los huevos En plan Capaces son ¿Y qué opináis Sobre lo de los DLCs? Nosotros aún valoramos ¿No? De que aquí a futuro Puede haberlos Es una posibilidad Y lo seguimos manteniendo Aunque no En los próximos Dos años Un poquito más gente Os queremos leer La cajita de comentarios Nos parecen temitas Muy interesantes Y que nos podéis dar Vuestra opinión Al respeto Así que Ahora dejadle cazo Suscribíos Si no estáis Se activa la campanita Unidos como miembros Seguidnos en Twitter Donde colocamos cositas Muy interesantes Y sin más gente Nosotros nos despedimos Os mandamos un muy fuerte abrazo Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Pues me dejas ahí tu like Tu comentario Y sugiérmete Sugiérmete ya Quieres que sea Nintendo League Quieres que se